Son las 8.26 minutos de ese ritmo de la mañana, ritmo 96.5 Y bueno, y para que el pana que llamó ahorita para hablar de la trufa no vaya y le dé un derrame Porque hay gente que a veces uno no lo sabe todo, obviamente, o sea Y parece que está echando espuma por la boca, etc. Es compañero de trabajo de un amigo Y ha escrito, sí, ciertamente es un hongo Y se da bajo la tierra, a la orilla de los árboles, muy oloroso La región de España, Francia, también en alguna parte de Italia Y otras regiones de egreso a ceder en Europa, esa vaina por ahí es bastante caro Ya está bien, perfecto, mi hermano No vayas a fallecer por una tontería, por una imprecisión Así que tranquilo, no vayas a caer de muertos, si no vayas a tener un infarto Así que ahí está hecha la aclaración Está haciendo demasiado calor Sí, 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 demasiado calor Debo recordarte a ti de que, bueno, este y todos los sábados en la peluquería Los sábados de evolución Desde las 4 de la tarde, la música de Felito Music, también de Frankie J Cubetazos de cerveza, trago, etcétera, etcétera, etcétera En la peluquería, este y todos los sábados Bueno, ahí está otra Si pides los cortes de carne por su nombre, entonces tú eres el papá del BBQ Por la compra de estaciones Maggi Naturísimo, tienes la oportunidad de participar para ganar un viaje a Miami Todo pago con cena exclusiva en un reconocido restaurante de carnes Además participas para ganar premios instantáneos en nuestra tómbola electrónica Ven y conviértete en el papá del BBQ con Naturísimo Aquí en el ritmo de la mañana, seguimos con más Son las 8.29 Y yo quería hablar de la noticia del pana este que estiró la pata aquí ¿Cuál? El gringo No me diga Los gringos ya como se le acabaron los muertos Están buscando muertos hasta la época de la guerra de abril Y de la vez que se abrió la primera vez, Punta Cana Desde cuando había que irse por los cañaverales Por los cañaverales para Punta Cana Bueno, pues el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la muerte de otro turista estadounidense Dice este caso Tracy Jerome Jester Jr. de 31 años Originario de Georgia Según dio a conocer la madre de este Melody Moore Ella aseguró que el deceso ocurrió en marzo pasado mientras su hijo vacacionaba en el país No se sabe en qué punto o destino del país fue ni en qué resort sucedió esto El tigre murió el 31 de marzo pasado y fue repatriado a su país el 4 de abril Pero la nota publicada por el periódico The Sun Habla de... Habla de... Y le ponen un titular así bien rimbombante Screaming for mom Es como los gritos de una madre Habla del caso de este pana Pero cuando tú lees la noticia Lo más importante que hay que leer Lo más importante que hay que entender es que el tipo primero Él cayó enfermo de repente Y empezó a vomitar la sangre Oigan, esto es lo interesante de esto La madre cuenta que el Departamento de Estado confirmó esto Un vocero del Departamento de Estado dice que no puede confirmar la muerte de ciudadanos americanos en República Dominicana en marzo Que ellos pueden confirmar la muerte de un ciudadano americano en marzo de este año 2019 Dijo el Departamento de Estado ofrecemos nuestras sinceras condolencias a los familiares por esta pérdida Y pedimos respeto para las familias o los familiares durante estos momentos difíciles No tenemos información adicional que proveer No está claro en cuál riso ni en dónde fue que murió exactamente El cuerpo fue retornado el 4 de abril Y la causa de la muerte está certificada como un problema respiratorio La madre de este, la mujer, ella confirmó que su hijo sufría de lupus Que es una enfermedad autoinmune que causa que el sistema inmunológico del cuerpo ataque sus propios órganos Y ella agregó de que no ordenó un examen toxicológico o un reporte toxicológico en el momento Porque él murió antes de que estos otros se murieran Hasta ahora, con el sensacionalismo que lo publican los medios Pareciera que aquí hay un problema como de que en el aire, que el gringo llega ¡pum! y se muere El problema es que solamente se muere en gringo Lo cual queda a mente claro de que no tiene que ver con el país Pero lo que sí me llama la atención es que hasta en este caso Que es evidentemente claro que es un tipo que estaba enfermo Que vino aquí al país Estando enfermo Que tenía un problema ya preexistente Se habrá dicho por lo que pasó La madre dice que no, que la bebida le supo mal Que el día lo que ella dice, que el hijo le dijo Pero uno no puede asegurar de si eso realmente él se lo dijo o no se lo dijo Porque es lo que ella cuenta Y la gente ve las noticias y se mete en una dilución Y empieza a inventarse historias Y los mismos periodistas con la necesidad de mantener viva Historias que atraen a la audiencia Son capaces de venderle su alma al diablo Así funciona el negocio de la noticia en Estados Unidos En este caso en particular De este tipo Un motivo que se murió Que se pone mal y empieza a vomitar la sangre Si fuera así Todos los días tuviéramos casos similares Es igual que el hermano de Barbara Corcoran Que ella ha explicado No una, no dos, no tres Seis veces En seis deportes distintos De que su hermano tenía una condición cardíaca preexistente Y de que él acostumbraba a vacacionar en República Dominicana Que le gustaba bastante el país Y que acostumbraba de hecho a ir a ese hotel Yo creo que él estaba con su amigo Pero creo que su amigo era su pareja Porque el amigo es de Bonao Según cuenta una de las notas Y el hermano de Barbara Corcoran Fue enterrado en Bonao No lo llevaron a Estados Unidos Eso es lo último que leí la semana pasada El sábado pasado en el periódico New York Post Pero se trata de mantener viva la historia De que esta gente está muriendo Porque hay algo en el alcohol Hay algo en los hoteles Hay una cuestión La neverita del hotel Desde que salen de allá de New York Lo van matando en el avión Lo de JetBlue Pero ese cancharro viejo que venía de JetBlue Que fue lo que le dio Le metió un humo para adentro Que fue Sí, exacto Y empezaron a vomitar Y bueno, salieron me parece que del JFK Y tuvieron que aterrizar en New York O salieron de New York No, fue al revés Lo que yo leí ayer Ayer fue en la noticia, ¿verdad? O el domingo Ah, el domingo El domingo Sí Pero en el caso de este pana Yo creo que no me merece mayor preocupación El tipo estaba enfermo Vino de vacaciones para acá estando enfermo Una enfermedad degenerativa como el lupus Los que la conocen saben que es una enfermedad muy complicada El culo es alto de romo ¿Sabes qué reacción le produjo eso? Uno no sabe Así que Estiró la pata aquí en el país Uno lo lamenta mucho Su familia Dos hendidos pésame Y nada Seguid para adelante Son las 8.34 Vamos a comerciales Venimos con más Aquí anda viendo la mañana Así que no te quites Hoy es Martes 16